Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ya me conoces, soy tu panita pinceladas Hoy es viernes de noticias, noticias oficiales y estoy muy feliz, estoy feliz de verdad por toda la comunidad, esto se va a venir, una noticia muy positiva Déjame tu opinión en los comentarios, que tal te parece esto que te voy a contar, pero antes, ojo antes, vamos a regalar en este video 5 de estas armas Edición especial de la smuta, la smuta es la arma que está meta, que tienes que hacer, simplemente tienes que dejar tu ID y tu comentario ID, plataforma y ya estás participando, si quieres pues te suscribas al canal, que eso me ayuda muchísimo Esto se acaba el próximo miércoles que cae, miércoles cae 13 de abril, los ganadores van a estar en la lista que yo tengo Ya sabes que si ganaste antes, no puedes ganar dos veces seguidas, en el mismo mes no, así que bueno, chance hasta el 13 de abril Las noticias están muy buenas, muy suculentas, comenzamos con el nerfeo de la cinder, fue cancelado Las armas van a seguir siendo muy buena opción, eso me gusta de verdad, porque no hacía falta un balance al arma cinder Y más bien las armas nuevas que te ciegan, si tienen que ser balanceadas, urgentemente balanceadas Para que el juego no se vuelva tan monótono, te ciegan y si no te matan con las smuta Y bueno, de verdad que así no es divertido jugar War Robots, al menos es lo que me pasa a mí, no sé si a ti te pasa lo mismo Ok, el bufeo del Heindal, que es el titán nuevo, que es de soporte, no lo he probado Pero yo les voy a ser sincero, ese titán no es la mejor opción free to player La mejor opción free to player ofensiva sería el Minos y de soporte sería, sin duda alguna, de soporte sería el titán Nodens Esa es mi opinión, déjame en los comentarios cuál es el mejor titán para ti hoy en día Va a venir una nueva línea de suministro y tiene que ver con esto Cosas positivas, hace nada, hace una semana hice un video reflexionando que hoy en día hace falta Escuchen bien, hace falta ganar más pilas de energía Hay gente que me dice que no, hay gente que dice que sí, bueno, yo les digo que al menos en Liga Campeón y Liga Maestro Si no tienes pilas de energía, no puedes jugar hoy en día por el tema de los drones Yo tengo una cuenta maxiada y sé que gasto muchísimas pilas de energía A mí esto me parece súper positivo del juego Que esté buscando opciones para que la comunidad tenga un beneficio extra y pueda ganar recursos Este drone, vamos a ver, fíjense No va a ser una oferta especial Supongo yo que no va a valer, es lo que yo entiendo O sea, que no va a tener un precio Pero recordemos que quizás, ojo, quizás luego vengan drones mejores a un precio Pero con tal que haya una opción free to player buena y que no suceda, ojo Les digo a Pixonic de verdad, que no suceda como los pases de batallas El primero y el segundo, que estaban muy buenos y luego los cambiaron Y ya no es lo mismo el pase de batalla free to player No es lo mismo, sí Ojalá que se mantenga muy bueno Porque esta idea está muy buena, sí En la 8.0 están rediseñando la línea de suministro Está bien, es un drone que va a ser nuestra mascota Bueno, yo desde hoy lo bautizo como el mini pince El mini pince, me parece genial Es un concepto muy bueno Al principio cuando yo comencé a jugar Esto salía, no me acuerdo si valía AU No me acuerdo, pero tengo por allí como que la idea de que nos daba AU Pero tenía un costo, sí No me acuerdo que valía, sí Pero bueno Antes solamente proporcionaba plata, dice aquí Ahora va a producir plata AU Llaves Celdas de energía, que son pilas de energía Y ocasionalmente platino Suena genial Pixonic, de verdad que Pinceladas te lo agradece Toda la comunidad latina también te lo agradece Esta idea está muy buena Pero ojo, ojo Que luego dice que todo es al azar Esa parte no me gusta mucho A mí me gustaría Que existiese al menos Una cantidad fija Ojo, una cantidad fija De pilas de energía Sí Me gustaría mucho eso Porque a veces cuando es al azar Sale demasiado esto Sí Al azar Recordemos que funcionan como los cofres Hay un porcentaje de probabilidad Y el problema es que quizás Este tenga mucha probabilidad Y esta tenga muy poca probabilidad De que salga Y eso sería como pues Algo frustrante Diría yo, sí Ojalá que no sea así Que todos tengan la misma probabilidad O Que esto tenga más probabilidad Sería genial Sí o no, sí Dice que el enfoque free to player Va a permanecer sin cambios Súper genial, sí Y que todos los días Se va a desbloquear Un envío De recursos Totalmente gratis Bueno Esto está bien Yo lo veo bien Fíjense AU Pilas de energía Llaves Plata Y platino Me parece genial Ojalá que esta idea sea Bien enfocada Y toda la comunidad Se beneficie Vamos a poder Ver alguna publicidad Y vamos a ganar Algo de esto Aquí lo dice Sí que sí Se van a poder Desbloquear Viendo anuncios Eso está mal Porque la gente De PC No tiene Esa opción Por eso digo Que está mal Pero bueno A los que son de Android E iOS Súper bien Sí Déjame tu opinión ¿Qué te parece esto? El juego está cambiando Ayer Alguien me dijo Pincelada Llevo 2, 3 años Sin jugar ¿El juego cómo está? ¿Sigue siendo pay to win? De verdad que el juego No es pay to win Como antes Antes era muy complicado Muy complicado Conseguir las cosas nuevas Hoy es súper fácil Sí El problema es Que si quieres estar En Liga Campeón Sí que tienes que ser Un poco competitivo Sí Vienen mapas Pero lastimosamente No son mapas nuevos Se va a venir Shenzhen 2.0 La versión del remasterizado A mí esto me gusta Me gusta Lo único que le pido Picsonic Es que por favor Todos los dispositivos Podamos jugar Sin tener tantos problemas De conexión En algunos mapas Sí Yo a veces siento Que en algunos mapas Mi celular le va mal Sí Ejemplo El del barco Mi celular le va súper fatal Allí Siempre que juego Lo siento lagueado Pero bueno No sé si son cosas mías Quizás son cosas mías Ahora ¿Qué pasó con Springfield? Springfield Ya está listo Y próximamente Vamos a poder Disfrutarlo En el servidor En vivo Esto me ha gustado De verdad Ojalá que Hagan un mapa nuevo Por favor Hagan un mapa nuevo Ya llevamos Bueno Yo de ejemplo Llevo casi 6 años Y me hace falta Un mapa Así que sí Un mapa así Como no sé Que no sea camper Que no sea tampoco De corta distancia Pero que sea Bastante divertido Sí Bueno No sé si es mucho Pedir Pero hace falta un mapa Gente Hace falta un mapa Sí Bueno gente Me despido Espero que la sigas pasando Muy bien Y no se te olvide Para participar Solamente dejas tu idea Y tu plataforma En los comentarios Y esto se acaba El próximo miércoles 13 de abril Se les quiere Bye bye